Muy bien, vamos a empezar un proceso de colorización en Photoshop Photoshop 2017 Y acá tenemos las fotos Normalmente fotografío en RAW y en JPG Como pueden ver, por ejemplo acá Está muy sobreexpuesto el fondo Entonces se lava demasiado No está muy opaco la imagen Este, adelante Y el cielo, este cielo es muy difícil de colorizar Ok, entonces Yo voy a escoger este de acá Que tiene el cielo mucho más En mejor exposición Aunque el frente, no es cierto El frente está, digamos, en contraluz ¿No? O sea, oscuro Entonces aquí es donde podemos nosotros Trabajar, ¿sí? Bastante bien en Photoshop Para mejorar esta fotografía Ok, vamos a abrirlo No deberíamos demorar más de, ¿qué? 15, 20 minutos, más o menos Entonces espero que algunos procesos Este, les ayude Este, perdón, hola a todos Mi nombre es José Antonio Tacano Y pues vamos con la colorización Ok, estamos en la interfase de Camera Raw Y lo que normalmente hago es aquí Ponerlo en automático Y ver qué tipo de color me da Yo suelo tender hacia el azul Aunque, digamos, en este momento Quiero que el cielo esté más oscuro Perdón En buena exposición Y con un cielo azul profundo Ojalá Podamos lograrlo Los highlights De pronto puedo bajarle un poco más ¿No? Para que se profundice un poco el color Un poquitín Ok Menos Ok 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 En la claridad En el enfoque Bueno, claridad ¿No? Este En el VRans Y en Saturation Normalmente yo pongo 8 Ya sé que es un buen Nivel de color ¿Sí? Voy a darle un poquito de Verde Un poquitín Un poquitín Un poquito de azul Vale Ok Me voy un poco Me voy a estas pestañas Y Voy a saturar Un poco más El azul Que esté un poco más Un poco de rojo Naranja Para el papel Un poquitín Sí El azul Voy a buscar Que sea un poco más Oscuro Un poquitín El rojo está Bastante El hue Puedo cambiarlo ¿No? Modificar un poco La tendencia Un poquitín Un poquitín No tanto No tanto En esta pestaña La 1, 2, 3, 4, 5 La quinta pestaña Este Suelo ponerle ¿No? Trabajar aquí Los Dan un poco de calidez A la imagen ¿Sí? Sobre todo En las Gama alta ¿No? Dan un poco De calidez Que no se ilumina Tanto Un poco Y En Los oscuros ¿Sí? Le doy un poco Todavía Un poco más De azul Me gusta mucho Cuando El blanco ¿No? El azul Blanco ¿Sí? Ese azul Digamos Resalta Bastante El color ¿Ok? Aquí me estoy fijando Solamente En el cielo ¿Eh? Solamente El cielo Que esté bien expuesto Y las zonas Donde El sol Está cayendo ¿No? ¿Ok? Que no se queme Porque hay una gran diferencia De Este De exposición ¿No? Luego vamos a entrar A esta zona Eh Aquí En los primarios Podríamos Darle un poquitito Hay que tener cuidado Con La cara ¿Sí? La piel Y un poco De los azules Pero no tanto Para que Ese cielo azul No sea tan Tan pálido ¿No? Hacían Palidez un poco ¿Ok? Más o menos por ahí ¿No? Si sube un poco El azul La exposición Se empieza a quemar ¿No? Entonces Más bien Un poco más Hacia abajo Ok Un poco más oscuro Muy bien Una vez que tengo esto ¿Sí? Este El color ¿No? Creo que en el verde Podríamos dar un poco más Para el chaleco Un poquito más de verde Verde un poco más Un poco más de fuerza Ok Y en saturación Un poco de verde Verde acá ¿No es cierto? En el chaleco Y verde aquí En la planta Ok Entonces lo abro ¿No? Lo abro ¿Sí? Lo voy a abrir En Photoshop Y voy a volver A abrir Ya tengo abierto aquí En Photoshop Y entonces voy a volver A abrir El mismo Y ahora Voy a estar Mirando Solamente el interior O sea Ya no importa Que se queme ¿Ok? El cielo ¿Sí? No importa que se queme Esta zona Voy a mirar solamente El rostro La llanta Las partes de la moto El brazo Y el El dorso Y el pecho ¿No? De la fotografía Ok Entonces Voy a subir un poco más No cambia nada de color Por favor No cambia nada de color Sin miedo ¿Verdad? Contrastamos un poco Un poco de ahí Un poco de ahí Un poco de ahí Un poco de ahí Contrasta Contrastamos un poquito más Ok Todo lo demás Los colores No los muevo Porque Como voy a usar layers ¿No? Entonces Para que el mismo Color se mantenga ¿Ok? Creo que Lo del rojo El color de la piel Está bastante bien ¿Sí? Y El Chaleco Está Súper bien ¿No? Entonces Lo que me interesa Es lo de adentro Ya vamos a ver Y abro la imagen Ok Tengo En dos pestañas ¿No? La Este La foto 1 La oscura ¿Ok? Con el fondo Bueno Y La foto 2 Con La parte interna Donde estaba el contraluz En buena exposición ¿Cómo llevo Esta foto A la otra pestaña? Tomo el background Este ¿No? Y Lo llevo Se selecciona La pestaña Y recién aquí Al medio Aquí Suelto la fotografía ¿Ok? Si no Se Coloco bien Con La herramienta Para mover Puedo Moverlo Para arriba Para abajo ¿Ok? Y Hasta que se centre Bien Este de aquí Lo tengo en background ¿No? Entonces lo voy a convertir En layer Le doy doble clic Y entonces Le doy simplemente Ok Y ya me convierte Los dos En layer Eso quiere decir Que están volando ¿No? Que no son No están Pegados al fondo ¿Ok? Puedo quitar este Puedo quitar este El ojito Y entonces De esa manera Sé que Está Despegado Del fondo ¿Ok? Luego Voy a usar Máscara ¿Ok? La herramienta de máscara Que está aquí abajo Acá De este lado Y entonces Selecciono el layer A la que Le quiero aplicar La máscara Y De esa manera Clic ¿No es cierto? Y sale una máscara Cuando sale la máscara Sale Hay dos posibilidades Máscara negra Y va Máscara blanca Blanca y negra Cuando es blanco Lo blanco Deja Ver La foto A la cual Se está aplicando La máscara ¿Si? Por el contrario Voy a borrar este Si le aplico Apretando alt ¿Si? Aplico la máscara Sale una máscara negra Máscara negra Significa Oculta Esta imagen A la cual Se le está aplicando ¿Ok? Y para que Para mostrar Esta foto Del segundo layer Me voy a pincel ¿No? En pincel Recuerden que Bueno en mac Control alt ¿Si? Y con el click Y la izquierda Derecha Arriba Abajo ¿Ok? Sostenido El click Podemos ¿Si? Acceder rápido A La Este A los atributos De De la brocha Brocha Pincel Perdón Entonces Voy a ponerle 20% Aquí en la opacidad De la brocha Voy a pintar un poquito Para ver que tal se ve Aquí Tengo que ponerlo En blanco Puedo cambiarlo De esta manera O Con la Tecla X ¿Ok? Blanco Y entonces Empiezo a pintar ¿No? Si empiezo a pintar Va a ver que Empiezo a mostrar Miren acá Empiezo a mostrar La foto ¿No es cierto? Ya se está pintando Un poquito de blanco Eso quiere decir Que está mostrando La máscara ¿Va? Entonces voy a ponerle Un poco más Voy a ponerle a 100% Y ahora sí Voy a pintar Sin problema ¿No? En La parte Que está En contraluz ¿Ok? Suavemente Lo bueno de la máscara Aquí voy a agrandar Un poco más Lo bueno de la máscara Es que Pues no estamos Borrando nada ¿No? Entonces Lo que Vamos a hacer Es Solo mostrar ¿Sí? Un poco acá Vamos a mostrar un poco Por aquí Un poquito Un poquito Y por ejemplo Si me pasé ¿No es cierto? Para quitar eso Simplemente Cambio el color De la brocha A negro Y entonces Lo oculto ¿No? Super fácil Por eso la máscara Es buena Si usamos La herramienta Por ejemplo De borrado Entonces Luego No podemos Hacer este tipo De cosas ¿No? Así muy simple ¿Ok? Podemos con el ojito Aquí Quitar ¿No? Mostrar Y quitar Para ver Cómo está Quedando ¿Ok? Por ejemplo Aquí estaba viendo Que podría En pants Podría dejarlo Más oscurito Para que no se vea El pant Pero bueno Ya Del blago Lo escondemos A ver Más arriba ¿Qué tal se ve? Ok El casco ¿No? Por acá Blanco Ok Un poco más Por acá Un poco Por acá Y así ¿No? Ya vamos Con arte ¿Ok? Cambiamos Voy a negros Ahora Ok Y entonces Delineo mejor Ok Aquí me pasé Blanco Sin problema ¿No? Igual En la parte de arriba ¿No? Voy con negro ¿Ok? Y entonces Empiezo a Delinear mejor Esto ¿Ok? Para que se vea Más limpio ¿No? Que no se vea ahí Que el alrededor Tiene como un halo Muy limpio Así Muestro así Si quieren Voy a quitar El de abajo Entonces miren Acá por ejemplo Falta ¿No? También Por acá Un poquito Por acá Un poquito más Por acá Ok ¿Vale? Ajá Así ¿Sí? Entonces De esta manera ¿No? Con los dos layers Podemos tener ¿No? Este Buena compensación ¿Sí? Buena exposición Parece como si tuviese Un reflex ¿No? Y entonces Tenemos una buena luz Tanto Del cielo Como De La parte de adelante De la foto ¿Ok? Luego ¿Ehm? ¿Luego qué? Yo suelo utilizar Para Mis redes ¿Sí? Suelo utilizar Mucho El Formato 5 mil Y tanto Por O sea El ancho Que me da La foto El ancho Que me da La foto Por 3 mil Por ejemplo ¿No? Entonces De esta manera ¿Ok? Puedo yo Al tener El layer 0 Y el layer 1 Selecciono los dos Con 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 Comando ¿No? Y de esta manera Con La herramienta De mover Puedo Subir O bajar Un poco ¿No? Lo que pasa Es que Aquí ¿Sí? El pants ¿No? El pants Es que Me había ido A la tienda A comprar Y entonces Solamente fui De pants Pero Deje después Lo quito O sea Ya esta parte Esto de aquí Que queda De pants Ya Si uno ve La foto Ni cuenta Se dan Cree que Es parte De De la De la calle ¿No? Bueno Del fraccionamiento Pues Lo que vamos a hacer Ahora es Incluirle un flare ¿Va? Un flare Es cuando Tenemos este Brillo Digamos Del sol Que O de cualquier luz Que Entra A la lente De la cámara ¿No? Cuando va directo ¿Sí? Aquí tengo un flare ¿Ok? Hace algún tiempo Estaba Quería Incluirle un flare A una toma De drone Entonces Busque en google Así Flare Flare ¿No? Flare Lens Y vas a encontrar Muchísimos ¿No? Con fondo negro ¿Va? Súper simple Se pone En El proyecto De final De final Se pone En el proyecto De este Photoshop Y Aquí Le pone Nos vamos A Screen ¿Sí? Inmediatamente Photoshop Entiende Que Lo que le estamos Pidiendo Es quitar el fondo ¿No? Entonces De esa manera Podemos nosotros Trabajar Un poquito más atrás Si apretamos Shift Y agarramos De una De las esquinas Entonces Lo hacemos Crecer De manera Homogénea ¿Ok? Vamos a ver Un poco más De vuelta ¿No? Si se han dado Cuenta Aquí En el casco ¿Ok? Hay un brillo ¿No es cierto? Este brillo La luz Que está A mi espalda ¿No es cierto? Haría que El flare Este flare Se vea Natural ¿No? Como que está Entrando ¿Ok? Entonces Con la Herramienta De mover Voy dándole La vuelta Comando T Para poder Darle Vuelta ¿Si? Y agrandarlo O achicarlo ¿No es cierto? Y con Shift Para que sea homogéneo ¿Ok? Para que no se deforme Muy bien Veo este flare De acá ¿No es cierto? Y Se ve bastante Bien Entonces Lo voy a utilizar Un poco más Más arriba Para que esté Como detrás De esta Esta parte De esta Del vecino ¿No? De la casa del vecino Donde está El tanque de agua Entonces Para que Como que el flare Este medio escondido Ahí ¿No? Comando T Shift Para que Para que Aquí está Así Ok Y ahora Como ven Que aquí hay Una marca ¿No es cierto? De la imagen Que me Descargué Entonces Lo que puedes hacer Es una máscara Le voy a poner Una máscara Máscara A ver Blanca ¿No? Y con el pincel O la tecla B ¿Si? Pincel Agrando el pincel ¿Ok? Y entonces Voy a pintarle De negro Y le voy pintando Con Opacidad 20 Para que no sea Tan marcado Ok Un poquito más Como en 50 Un poquito más Ok Le voy quitando Un poco el borde ¿No? Para que se vea Un poco más Natural ¿No? Obviamente Si no Después van a decir Uy Esto es Photoshop Así Así ¿No? Voy limpiando La toma ¿Si? La foto El flare Pues Para que Se vea Lo más Natural posible ¿Ok? Así Para que inclusive Este medio ¿No? Medio desvanecido Y por ejemplo En la parte Del rostro ¿No? Se puede quitar Todavía un poco más ¿Ok? Voy a ponerlo en 20 Para que no sea tan marcado ¿Ok? Normalmente Los rostros O un retrato Siempre se quiere ver La mirada ¿No? Ok Entonces Limpio un poco Esta zona ¿Ok? Y Inclusive Le puedo bajar Todavía aquí ¿No es cierto? Acá Le puedo bajar La opacidad ¿Ok? Ok No puedo bajar La opacidad Ok Aquí está el flag ¿No? Ya no se ve La marca Que tenía Ok Y aquí Le bajo la opacidad A ver 70% Más o menos ¿No? Puedo bajarle De manera manual Con la flechita Para arriba Y para abajo Que esté marcado Pero no tanto Ok Más o menos Y esta zona Todavía Le puedo quitar Un poco más Para que parezca que ¿No? Como que está En el flare Ok Negro Y entonces Le voy a comer un poco ¿No? Esto No tanto Pero un poco Para que parezca que está Como detrás De esto ¿No? Ok Más o menos Ya Hacemos ¿No? Parece que Así como cuando uno ve Los edificios ¿No? Y el sol está detrás Del edificio Para que parezca Más natural ¿Qué tal? ¿Ok? Y Listo Yo creo que ahí Nos podemos quedar ¿No? Tenemos bastante bien Este El retoque Con Inclusive El flare ¿Ok? Sin el flare Sin La segunda capa ¿Ok? La capa Y el flare Lo voy a guardar ¿Sí? Para que Podamos ver La comparación ¿Ok? Por cierto La otra Esta de acá Lo voto nomás Porque ya No me sirve Ya lo tengo aquí Están aquí Listo ¿No? Y entonces Me voy a La comparación ¿Ok? Cargado este Que es el PSD Junto con El RAW La full pantalla Este es el antes Así estaba La foto Originalmente ¿No? Y Esta es La foto final ¿Sí? Foto inicial Foto final ¿Ok? Y En comparación Los dos Ahí están Ahí están ¿No? La foto inicial Y La foto final Pues muy bien Espero que Les sirva ¿Sí? A veces Yo creo que Digamos El retoque ¿No? Cada quien Debe tener Su propio estilo ¿Sí? Creo que La práctica Y la práctica Diaria Y constante Te permite Poco a poco Ir encontrando Tu propio estilo Que creo que Es lo fundamental ¿Sí? Hay ciertas Tendencias Hay épocas De tendencias ¿No? Y entonces Pues uno puede ir Este experimentando Pero siempre Es importante Que tú Descubras Tu propio Tu propio Estilo ¿Ok? Yo no Creo en que Todos Deban a ser Igual O sea A mí me gusta El azul A otros Les gusta Más Cálido A otras Personas Les gusta Más Fancy ¿No? Más fantasioso Pues Y Pues cada quien ¿No? Su propio estilo ¿Va? Si te sirve Esta información Ah Y además Pues hay algunos Trucos ¿No? Que van saliendo A lo largo De Digamos Este tutorial ¿No? Bueno Muy bien Si te sirvió Esta información Este Compártelo ¿Sí? Y Nos vemos En el Siguiente Video Cuídate Adiós Chuuu